Ha recibido un aviso urgente en Watford. Un nido lleno de polluelos se ha caído de un tejado encima de una obra. Hola. Nick pronto descubre que el jefe de la obra fue quien presenció el incidente. Tiramos el tejado con la excavadora y había un nido lleno de pajaritos. Hay como nueve ahí dentro. Y los padres se han ido, ¿verdad? Siguen rondando por aquí. Se siguen acercando a la zona en la que estaba. Desde 1981 es ilegal molestar las zonas de nidos con pájaros o huevos. Aunque los albañiles han quebrantado la ley, ha sido un accidente y ahora están haciendo todo lo posible por salvar a los polluelos. Oh, Dios mío. Son muy pequeñitos. ¿Dónde estaban? No lo sé. El nido estaba en la esquina más alejada de esta parcela. Ni siquiera lo vimos cuando lo echamos abajo. Oh, chiquitines. Creo que tienen hambre. Sí, deben estar hambrientos. Y no vivirán mucho. La situación plantea un duro dilema para Nick. El problema es que si los dejo aquí, morirán de deshidratación. Tienen que comer cuanto antes. Como siempre, lo ideal sería dejárselos al padre cuando vuelva. Y si el tiempo está de nuestra parte, diría que podríamos devolverlos a su sitio. Pero me da miedo que no vaya a volver y acaben muriendo. Tiene que tomar una decisión y rápido. Y eso significa que tiene que analizar todos los hechos. ¿Cuánto hace que viste a los padres? Estaban aquí hace unos 10 minutos. Volaron de nuevo a la esquina de la casa. Y suelen estar por este árbol. ¿Sí? ¿Quieres intentar acercarlos? Solo será un momento. No creo que llegue. Paul, es otro. Nick quiere comprobar si los padres van a volver a dar de comer a sus hambrientas crías. Si su jugada sale bien, tendrá otro problema que resolver. Si podemos hacer que vuelva la madre, desgraciadamente tendrán que dejar de trabajar. Lo que no les hará mucha gracia. Por cinco pájaros. Como se trata de un accidente, no habéis cometido ningún delito. Pero sabéis que es denunciable, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo crees que necesitan antes de...? No lo sé, pero la cosa es que aún estáis trabajando y tendríais que parar. ¿Qué os parece descansar un par de semanas? Sí, pero no. Si no trabajas, no te pagan. Sí. Pasan los minutos. Nick espera desesperadamente que los padres vuelvan a alimentar a sus polluelos. En Watford, Nick y los albañiles están esperando para ver si los padres de estos pájaros van a volver a su nido, que han tirado ilícitamente del tejado. Los albañiles están tan dispuestos a cooperar que Nick decide no interponer ninguna demanda. No creo que tenga mucho sentido iniciar ningún tipo de acción judicial o ir por ese camino. No lo han hecho a propósito y nos llamaron enseguida. Estaban actuando de manera responsable en ese sentido. Tras 20 minutos, Nick siente que se les ha acabado el tiempo. Creo que hemos esperado bastante. No podemos colocar el nido exactamente en el mismo sitio en el que estaba y estoy preocupada por las crías, porque se supone que tienen que alimentarse cada 20 minutos y ya se han perdido unas tres tomas. Obviamente, es motivo de preocupación. Y obviamente, ahora mismo el tiempo no está de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Nick necesita urgentemente llevar a las crías a un hospital de animales para un tratamiento, si es que les queda alguna posibilidad de sobrevivir. El tiempo es oro y tenemos que estar ya mismo, como para ayer. Cada día llegan a St. Tiggy Winkles, en Alesbury, 60 pájaros rescatados. Son expertos en cuidados de mamíferos y de aves. Pero los polluelos no han comido en las últimas dos horas. ¿Qué traes? Creo que son polluelos de herrerillo común, pero... Vale. Como he dicho... Son unos cuantos. Sí, creo que tienes razón. Hay bastantes aquí. ¿Cuántos hay? No estoy segura. No he querido molestar mucho el nido. Bueno, te diré lo que voy a hacer. Voy a llevármelos a examinarlos y a contar cuántos son. Fantástico. Muchas gracias. Enseguida vuelvo. Gracias. Antes de dar de comer a los hambrientos pajarillos, la enfermera tiene que examinarlos. Oh, cielos, están hambrientos. Uno, dos, hay bastantes. Probablemente solo tengan tres o cuatro días. Lo que haremos será, si tienen frío, los calentaremos y los llevaremos a la enfermería, los instalaremos y les daremos algunos fluidos para rehidratarlos. Vale, vamos, chiquitines, os voy a preparar un nido calentito. Es el primer caso de Nick con polluelos y está ansiosa por saberlo todo sobre su tratamiento. Mira su tamaño. Acaban de nacer. Son diminutos. Te dejaré con tus hermanos y hermanas. El diminuto polluelo tiene siete hermanos y los han metido en una incubadora para alimentarlos. Vienen muchos pájaros y los llamamos plásticos porque parecen trocitos de plástico. ¿Entonces son herrerillos? Sí, creo que son herrerillos comunes. Normalmente con taparles las cabecitas ya deberían abrir la boca para que podamos proceder con cuidado. Aguanta, aguanta, pequeñín. Ahí lo tienes. Hasta puedes verlos comer. La enfermera está dando a los polluelos una solución con minerales y glucosa diseñada para combatir la deshidratación. Voy a separarlos en dos nidos. Como puedes ver, la madre tenía que tener mucho trabajo para alimentar a todos estos pequeñines. Y allá va muy bien. Ya se están haciendo todos una idea. Allá vamos. Tú, el de atrás, el de atrás. Ahí está. Para esta inspectora es un alivio porque cree que ha tomado la decisión correcta justo a tiempo. Es el mejor sitio para ellos y sé que los cuidarán bien. Cruzaremos los dedos para que todos crezcan sanos. No estoy muy segura de ese pequeñín, pero esperemos que así sea. Fingers crossed. Fingers crossed.